Qué trabajadora te ves Nayeli, por primera vez. ¿La ha puesto a trabajar, Giovanna? ¿La ha puesto a trabajar? Hoy sí. Es que solo la Giovanna la puede poner a trabajar. No, si la Giovanna tiene como un bote de mando, va. Sí. ¿Cuándo vale? Cuando me vale, me vale, no vale. Cholo, la Giovanna puede ser trabajada. Oiga, la ve. Ni siquiera usted me puede poner quieta. La Giovanna sí te pone quieta. Cómo no. Nadie, ni mi mami. Cómo no. Es lo que uno hay que no hay concentrado porque... Con la responsabilidad. Hay muchas personas. La verdad que te va a ayudar todo esto, las responsabilidades. Hay también eso, ¿cierto? No, es que hay muchas personas aquí que sí necesitan, la verdad. ¿Qué he visto en vos en estas casas? Bastante pobreza y todo eso. Porque a mí me recuerda cuando veo casitas aquí, por ejemplo, porque más atrás vimos unas que está bien, bien así. ¿Cómo se dice? En malas condiciones y me recordó porque yo pues viví, viví así. Un tiempo, ¿viste? Y este... Ahí con la Nayelita andaba. Ajá, se recuerda la casita en la que yo vivía, ¿verdad? Entonces se mojaba todo, así como muchas personas que se los mojan y todo eso. Entonces... Sí, se conmueve uno. Pues no te sentís como... Como satisfecha en nada de la cena estar. Eso sí. Por eso que agarra seriedad, dice. Sí, estoy agarrando seriedad porque mira, los datos apagados. Ahorita la acabes de apagar. Ah, sí, andado, ¿no? Ya la foto que has tomado. No salen chépes por ahí. No, no ando esas cosas. No, 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 no. Mira, pues ir escoteando, ocultando todo, ¿verdad? ¿Vale? Y aquí para acá en pie. ¿Señora pasija por aquí, ve? ¿Para dónde? Para arriba. Y aquí para abajo. Dale, pues yo la pasando. Sí. ¿Y no vas por álbum vos? Sí, obvio, pasmado, hacerlo yo. Sí, obvio. Sí, obvio. Sí, por cada día. ¿Dónde se siente triste? Con eso se alegra. Ya veo que me han mirado a la mayoría, anda maquillada. Qué guapa. Y peinada también. No, me tuve que levantar dos horas antes, güey. Seguramente. Un cuarto. ¿Y por qué cree que no llega nunca así? Mire esta como está bien estrellada. Bien estrellada. O sea, estrellada así, güey. De hoyito, güey. No, mira la estrella. Ah, de don lado, sí. En la noche, mira la estrella. Sí. En el día, miren. Bueno, de todo. Depende de qué forma. Ah, bueno. Una muchacha que anda bonita. Ella. 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 Ya la pasamos. Ella es que nos trata. Y esta que está aquí abajo, pero no está la persona. Mire esta. Y aquí. Pero anda ahí a la. Bueno, camarón. ¿Cómo va a ser con la gente que nos está? Pues fíjate que es lo malo usted. Porque como queremos que se comprometan que sí la van a usar, ¿verdad? Y dicen que ese señor, dicen que vendió una media docena que le dieron un y uno vive. Una docena. Una docena. ¿Quién trae usted? Otra ayuda. El nano fue. El nano. El nano vio todo eso. El nano es la única casa que no vio por aquí porque no había. Esa es donde está la señora sentada. Ok. Esa fue la única casa. Una. La nueva dura que me decía. Pero la nena santa me dio nunca un poco. Un hombre santa fue . No. Pero. Como dijo. A mi no me gusta pelear de hermanas. Fíjese. No, no, como dijo. Como dijo Kelvin y. Y, Yosep. Y Yosep. No son peleas, son cambio, intercambio de ideas, ¿verdad? Intercambio de palabras. Intercambio de opiniones. pero después yo platico por teléfono con usted qué quiere decir muchas cosas que hay guardadas en un morral pero dígame usted miren y además lo que usted no sabe que mientras usted no estaba este desgraciado nada traicionado con su hermana le prometió 3 que le iba a clavar también a ella aguantando y anda las coritas porque mire sabe por qué quiere quiere el hombre tres partes tres para su hermana para que ustedes coman pastel también imagínese sólo pongan esa idea si tenemos tres con ustedes tres con ella seis pasteles y ahí sí que no va a estar resentida con la maestra que va a decir que no le da pastel pues pero porque el reparte y como dice que dice el que parte y reparte le toca la mejor parte jajaja y el ambiente allá anda aquí y lo vamos y no se lleva el grupo me guste de bala para hacer una serie yo no lo regañaría para papá la negrita de esta señora es brava y no la conoce no te regaña descalza no le gusta bañarse no le gusta cambiar porque es que uno al chiquito no le gusta a la semana tengo que bañarme porque está lloviendo y por eso ahí me toca pero así como está la mayoría no me bañaba yo lloraba para bañarme cuando iba a la escuela mañana lloraba yo lloraba para que me mandaran a la escuela pero mi papá nunca quiso o sea que usted no estudiaba ella puede leer un poquito para escribir solo aprendió y yo tengo un hermano que él se defiende con todos pero él sí puede con ella que la pongan a escribir qué es cierto deje de estar con mi gabi como dice aquí de venir y decirle como vayan que no sabe no sabe hay que ver que ver pongan aquí no sabe ver vaya venga venga vamos a ver si es cierto deis y venga me están molestando no vamos a buscarla ya vamos a buscarla rápido ella qué es lo que nosotros necesitamos y aquí nace con la hoja te lo digo te digo la palabra o sea que ya te dice la palabra mágica te amo le acaba de decir pollo la señora de y si la que va a decir al diablo te amo no hay que poner las motos pero que usted que dio la socorro con una con en la moto buenas buenas ni a santos ni a ni a gladis buenas tardes dice parece a su hermana hermana mendoza por cierto no le lleve el viento no ve que le votó el viento el viento le votó la la choza en la casa el techo se lo pasó llevando ido en la cama del doctor duermo dormía en esa cámara yo la piedra que él mismo había puesto mal que tuvo suerte que no estaba durmiendo él en ese momento ahí había salido a ver a la niña rama no así es así llama la novia de él de y si ya la vamos a presentar por mí no es que ella le acaba de decir te amo al diablo pues ella la novia mire va a poner celosa no es que yo dije diablo y ella me dijo diablo es este pero vos no tenés nada diablo no me refiero que yo he conocido diablo mejor no me refiero que yo he conocido diablo mejor yo andré bien bonita ahora en el costado pero si aún hacía sustancia aún hacía sustancia ya no habló ella como usted me dijo te amo ya ya estuvo aquí son dos casas gracias adiós esa es la de la mamá del muchacho que vive aquí el muchacho está acompañada y está separada ah la mamá ajá dos familias separadas son dos dos familias sí pero ella sí pues sí usted es niña 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 Lilian de diablo niña Lilian de diablo niña Ema del diablo no borres el diablo porque ese se va a ir con usted jajaja sí pero ella no va a tener cuidado dice que se la va a llevar usted también para la sede mire niña Ema y entonces aquí cómo cómo está la cosa pues si yo quiero construir mi casa aquí puedo o no puedo para qué quiere mato no yo pregunto o sea si yo fuera una persona refugiada que vengo de otro lado y yo digo no tengo donde vivir y hay espacio por ejemplo ahí en ajíba le van a la una dice que yo la vez pasada venía una persona que no sabía de la manera le di refugio en el patio en la casa y dormía y qué es lo que pasó mi enemiga soy las personas que le han ayudado a usted no pero y entonces imagínese yo le dije a ella la van a crucificar por no hacer caso pero lo que don Johnny quiere saber digamos que si usted lo conoce a él pa y él tiene necesidad de venirse a vivir aquí y qué necesidad por eso pero escúcheme escúcheme escúchese después de ver si hablo escuche ajá y que no tiene nada no va yo digamos que yo no soy yo va yo soy el diablo ajá el diablo es este ajá por eso si yo soy el diablo y yo a mí me corrieron de mi casa y no tengo donde vivir pero yo paso por aquí caminando por la calle